Bienvenidos a un nuevo vídeo de Hey Monster Monster Pack. En esta ocasión voy a resolver unas dudillas que me han ido allegando sobre qué es un Witch y para qué sirve. Es la duda más frecuente que me ha ido llegando. Para ello voy a recoger primero la cápsula y ahora vamos a ir a resolver la duda. Cerramos esto y para resolver la duda de Witch nos tenemos que ir a la pestaña de Reset. Aquí vemos lo que es un Witch. Un Witch es un cambio específico. Por ejemplo, aquí vemos que yo tengo cero ahora mismo aquí arriba a la derecha y vemos que por un Witch sirve para cambiar el Pokémon que nos sale aquí para refrescar. Por ejemplo, podemos usar 300 Gemas para cambiarlo por cualquiera de los Pokémon que nos sale aquí que nosotros tengamos. En Scenic podríamos cambiar el Pokémon que nos está saliendo ahora mismo o por 300 Gemas o por un Witch. lo mismo sería y aquí vale también si no tenemos si tenemos asalto pero no tenemos los Pokémon que nos están pidiendo por ejemplo de One Logro nosotros podemos refrescar vale y utilizar otro Pokémon que si tengamos y podemos cambiar hasta que nos salgan Pokémon que tengamos y podemos cambiar hasta que nos salgan Pokémon que tengamos. Vamos a cambiar esto para volver y como se obtiene un Witch pues los Witch ahora veremos como se obtiene, deciros también que al utilizar Gemas vale, al utilizar este cambio nos van a dar automáticamente 10 de energía. ya sea por Gemas o por Wisp vale, nos van a dar 10 de energía y cuando tengamos 400 que vemos que nos están pidiendo aquí sería como si tuviéramos un Wisp vale, un ticket de estos Wisp para cambiar el Pokémon por uno que nosotros queramos. lo mismo pasaría con Pidgeot si le queremos cambiar la naturaleza. Si no tenemos un Cloiter podemos refrescar y al refrescar automáticamente nos van a dar 10 puntos y si no tenemos un Blaziker lo mismo. refrescamos y automáticamente obtendríamos 10 puntos y como digo cuando lleguemos a 400 pues haríamos la misma función que el Witch, el Witch se diferencia del Refresh en que podemos seleccionar un Pokémon específico con el Witch vale, para cambiar estos que nos están saliendo aquí y el Refresh sería de manera aleatoria. al usar el Refresh, al usar el Refresh automáticamente, recuerdo, nos darían 10 de energía y cuando lleguemos a 400 obtendremos una oportunidad que sería como el Witch en el que podíamos cambiar el Pokémon que nos sale aquí para cambiar su naturaleza podríamos elegirlo específicamente, de acuerdo, vamos a salir. le damos un Previer y por ejemplo, no sé, si quisiéramos poner al Machan pues le daríamos, lo seleccionamos, lo seleccionaríamos vale, y en este caso nos costaría un Witch que no tenemos para seleccionar este Machan y cambiar la naturaleza de este CinemaSan. Bien, pues esto para estos Silver Witch para cambiar específicamente uno de los Pokémon que nos está saliendo aquí de estos Shinies en concreto, cambiarlo por otro Shinies que tengamos, por ejemplo, un Shinigonen, un Shinibatterfree, un Shinibune, un Shinibune, cualquier Pokemon que篇Z, cualquier Pokémon que no tiene queиком que hayaener su Literature, cualquier Pokémon que nosotros queramos para cambiarle la naturaleza a una que nos convenga más. ¿Y dónde se obtienen los Witch? Bien, pues los Witch se pueden obtener en eventos diarios, en cambio por gemas, no suelen aparecer en algunas veces, aquí por ejemplo, suelen aparecer aparte de los objetos, en los cambios diarios por gemas, ¿vale? Los cambios diarios en estos, que no los encontraba en el diario Logging, también hay algunos Pokémon que aquí en el área limitada, al quedar en esta clasificación nos va a dar los Witch, ¿vale? Y la otra forma de obtener los Witch es aquí, ¿vale? Después de recargar suelen aparecer como premio los Witch, ¿vale? Y podemos limpiar esto y obtener esos puntos que como os digo, después nos vamos a Archange, a la zona de Reset Y podríamos utilizarlo para cambiar específicamente uno de los dos Pokémon y resetear la naturaleza del Pokémon a una que nos pongan con venga más el Witch Es para hacerlo, como digo, de manera específica y el Refresh nos reseteará cualquiera de los Pokémon de manera aleatoria Ya os digo que al utilizar el Refresh obtendremos automáticamente 10 puntos y cuando lleguemos a 400, esos 400 puntos no valdrán como si fuera un Witch, ¿vale? Pues para esto sirven los Witch, ¿vale? Se pueden hacer Reset todas las veces que queramos hasta que aparezca un Pokémon que tengamos Al igual que aquel entrar para cambiar la naturaleza del Pokémon Podemos hacer Refresh hasta que los Pokémon que nos piden para cambiar su naturaleza sean Pokémon que tengamos Bien, pues esta era la duda que me habíais pedido La resuelvo medianamente bien Espero que os sirva Y esa es la única función que tienen los Witch Y ya recuerdo cómo obtenerlo Podemos obtenerlo en eventos, muchas veces en Diary Login, ¿vale? Incluso en Pulsarte GIF también nos pueden salir, ¿vale? Al gastar cristales, al gastar cristales diario Nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos en el próximo vídeo